Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Rancagua. Vamos a juntar nuestras palmas en el centro de nuestro pecho y nos vamos a saludar. Uno, dos, tres. Namasté. Muy bien. Hoy vamos a trabajar con las posturas cómodas, las de relajación, las de meditación. Así que espero disfruten esta clase y vamos a preparar el cuerpo sacudiéndolo. ¿Están listos? O mejor dicho, saludando con nuestro cuerpo. Saludo con los pies, saludo con la mano, saludo con la otra mano. Eso, muy bien. El pie, las rodillas, todo lo que a ustedes se les ocurra. Saludo con el codo, dedo atrás, saludo con el otro codo. Eso, muy bien. Saludo con mis hombros. Suelten, suelten, suelten los hombros, saluden. Saludo con mi cadera. Muevan la cadera. A los lados, muévanla, muévanla. Ahora, saludo con mis rodillas. Ahora, saludo con mis rodillas. Arriba. Eso, muy bien. Saludo con mis rodillas. Arriba. Eso. Saludo con mis manos. Saludo con mis dos pies. Eso, muy bien. Saludo ahora con mi espalda. Moviendo, moviendo la espalda. Todo, muy bien. Vamos a sentarnos. Bueno, vamos a ir sentando, pero primero vamos a hacer una tensorelajación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir apretando el cuerpo, las zonas que yo lo diga, hasta quedarnos en el suelo. ¿Listos? Vamos a ir apretando los pies y las manos. Apreten, apreten, apreten. Y suelten. Eso. Van a apretar ahora todas las extremidades, brazos y piernas y los dedos de los pies. Apretan, apretan, apretan y suelten. Y para finalizar van a apretar todo su cuerpo. Cuando yo le digo, la cara la van a apretar los pies. Vamos, apreten. Apreten, apreten, apreten. Y suelten. Eso. ¿Cómo se sintió? Bien. Otra vez. Vamos. Apreten, apreten. Y suelten. Eso. Vamos a ir a la postura de gato. Y vamos a hacer la respiración del gato. Recuerden que gato feliz, gato enojado. ¿Cierto? Inhalan. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Última vez. Inhalan. Recuerden que siempre es por nariz. Exhalan. También por nariz. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decir la palabra aún. Cortan las palmas. Inhalan. Aún. Muy bien. Bien. Vamos a hacer un repaso con las posturas. Posturas cómodas. Abeja. Mariposa. Gato. Que hicimos, lo incorporamos en la respiración de hoy. León. Posturas de relajación. Dormilón. Huevito. Y postura de meditación. La postura de meditación. Donde vamos a repasar también las variaciones en los pies. Muy bien. Vamos a sentarnos. Y vamos a repasarlas. Tres segundos o dos respiraciones. Abeja. Con una recta. Mariposa. Gato. Recuerden alinear rodillas con caderas, muñecas con hombros. Y león. Estiren ese cuello. Muy bien. Vamos de nuevo. Abeja. Abeja. Coluna derechita, lo más que puedan. Mariposa. Los brazos muy importantes al lado de nuestros oídos. Gato. Y león. Qué cómodo, ¿cierto? ¿Se sintió eso? Vamos a ir ahora a la postura de relajación Dormilón Nos acercamos Derejitos, palmas a los lados de nuestra cadera Hacia arriba Dormilón Y vamos a ir a la postura de huevito Huevito Qué rico, ¿cierto? Muy relajante Bajamos los pies Dormilón Hay más posturas, más posturas cómodas, más posturas de relajación Pero estas son las que nosotros vamos a ir incorporando a nuestro diccionario de posturas Huevito Y para finalizar con este repaso Vamos a ir a la postura de meditación ¿Dónde? Vamos Meditación Con los pies en loto Medio loto También puede ser medio loto con el pie derecho arriba y el otro abajo Y la que a mí más me acomoda es Valso loto Porque la idea es que nos baje las rodillas Y mantenemos nuestra columna derechita Recta, como si fuera una flecha Hacia el cielo y hacia la tierra Bien Vamos ahora con una actividad para el repaso ¿Recuerdan al gato equilibrista? El gato equilibrista nos enseñó Cómo recuperó el equilibrio a través de las variaciones desde el gato Hicimos gato neutro Hicimos gato feliz Gato enojado Agregamos gato en balance Mano derecha, pie izquierdo Activos ¿Qué significa activos? Que están haciendo fuerza hacia adelante Y con el pie estoy estirándolo hacia atrás Cambiamos Muy bien Hacia los lados Al centro Hacia el otro Vuelvo al centro Coloco mi mano derecha al centro Elevo la izquierda Y la voy a pasar La paso Y apoyo mi hombro Vuelvo al centro Mano izquierdo al centro Elevo la derecha La paso Apoyo mi hombro derecho Me quedo Y vuelvo al centro Muy bien Repasemos Las variaciones de gato Gato neutro Gato feliz Gato nojado Gato en balance Mano derecha Mano derecha Mano derecha adelante Y izquierdo atrás Cambiamos A los lados Formo una C Formo una C con mi columna Voy al centro Voy hacia el otro lado Muy bien Mano izquierdo Paso la mano izquierda Paso mi mano Por el espacio que me queda Y apoyo mi hombro izquierdo Cambio la mano Mano izquierda al centro Elevo la derecha La paso Apoyo mi hombro Me quedo Me quedo Vuelvo al centro Muy bien Vuelvo a gato Ahora Vamos a hacer la rima Abeja Abejita Van a ir a la costura de abeja Estiramos Abeja Abejita Zumba Sin parar Buscando el rico polen Para la dulce miel Fabricar Inhalan Y van a mantener Una M O una S La que ustedes La acomoden más Para botar el aire Vamos de nuevo Postura de abeja Abeja Abejita Zumba Sin parar Buscando el rico polen Para la dulce miel Fabricar Inhalan Eso Muy bien Solo mantenemos la postura Pero también La aprovechamos Para hacer la respiración De la abeja Se quedan en postura de meditación Para la canción celestial Que viene a continuación Postura de meditación Inhalamos Y exhalamos Por nariz Columa derecha La postura de meditación Que a ustedes les acomode El sonido de silencio El latido de mi corazón La tenta Inhalan La tenta Y en un instante Te canto San no 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 Muy bien Si gustan se pueden quedar solo en el lugar donde están para la respiración final a modo de conocimiento les voy a mostrar la postura de pez lomo de pez y lomo de gato que si están en la silla si han estado mucho sentados pueden inhalar lomo de pez lomo de gato Lomo de gato Lomo de gato Última vez inhala en el lomo de pez Lomo de gato Muy bien Y para finalizar vamos a ir a la respiración final donde ustedes se van a concentrar en el aire que entra y que sale por la nariz En esta postura van a concentrarse en el aire que entra que los llena de paz y que sale con el enojo Van a inhalar amor y van a exhalar amargura Muy bien Van a inhalar salud Y exhalan la enfermedad Inhalan felicidad Y exhalan la tristeza Van a inhalar nuevamente amor Y van a exhalar lo que ustedes quieran que salga en este momento Muy bien Espero que hayan disfrutado la clase de hoy Nos veremos en una próxima ocasión Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!